¡Gordo! ¡Julian Román, mi amor! Gordo, ¿usted de qué campamento de las FARC me está hablando? ¿Qué es esta pinta? Desmovilizo, por fin. ¿Y ese barberío es para un personaje? ¿O porque a Julián le gusta cogerlo de esas greñas? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que... ¿De juiciado? No, es que yo nunca puedo tener un look que quiero, porque uno como actor siempre te están cortando la barba, cortando el pelo. Entonces dije, voy a aprovechar y no me voy a afeitar hasta que se levante la cuarentena y voy a ver si la logro. Entonces ya son 62 días. ¿De pronto lo pongas de timochenco en alguna producción o algo, mi vida? No, a mí ya me encasillaron de paraco, así que no puedo... Ay, ¿verdad que a usted le dicen alias Matraca? ¿Por? Gordo, ¿por qué dicen que usted? Matraca. ¿Dónde? Gordo, ya, caigamos de ese chisme, porque es que... ¿Por qué se curió todo atando de eso? Eso es un mito urbano, hombre. ¿Verdad? Sí. Y entonces, ¿por qué tanta guapa a su lado? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo las conquista? No sé, el humor, yo creo. ¿Y usted ha mandado, por ejemplo, nudes? ¿Nudes? ¿Qué llaman? Sí, claro, alguna vez, seguro, claro. ¿Y cómo se tomaba esas nudes, mi amor? Cuente a ver. Frente al espejo. Yo ni me acuerdo, yo creo que sí, frente al espejo. Y cuando en eso... Yo me acuerdo que alguna vez que mandé esas fotos, yo estaba muy juicioso en el gimnasio, entonces me sentía que tenía el cuerpo... ¡Rodegio! Gordo, ojalá se filtre. Con esta cuarentena, una todas sola. No, ojalá no, ojalá no. ¿Pero usted nos empelotó en una obra de teatro alguna vez, o yo estoy loca? Sí, yo hice una obra de teatro que se llamaba Crónica de una muerte enunciada, y salía, en esa época, precisamente, y salía corriendo en bolas. ¿Ah, sí? ¿Con el cosito volando? Horrible, sí. Yo estaba pensando, en estos tiempos de cuarentena, gordo, todas estamos reflexionando, ¿qué hemos hecho, qué no? Yo me lo imaginaba a usted, y no sé por qué lo imaginaba, como leyendo las cartas a Andrés Felipe Arias otra vez, dándole vueltas. ¿Usted sigue leyendo las cartas? No, no. Eso ya quedó en el olvido. Lo que no quedó en el olvido es que lo quieren sacar como sea. Eso sí, qué angustia. ¿Y ustedes no quedaron en conversaciones con Andresito? No. ¿Cómo va a ser el próximo presidente? ¿De pronto lo consiguen puesto ahí? No, no, no. De verdad, eso terminó siendo lo que ellos pretendían, que se volviera una cortina de humo y que todo el mundo opinara. ¿Para eso lo utilizan a usted? ¿Para cortinas de humo? Claro. Claro, porque lo verdaderamente importante pasó de agache y nadie se dio cuenta, entonces. Que a usted le caían mal los exprotagonistas de novela. ¿Por qué? No, 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 no. Lo que pasa es que no es que me cayeran mal. Es que son horribles. No, no, no. Es que ese proyecto generó una falsa realidad de lo que somos los actores en Colombia. ¿Qué son qué? Entonces, no, pues que no tenían que estudiar tres meses y en que en tres meses ya eran protagonistas de novela, que sus vidas eran mucho más importantes que su trabajo. Todo el tiempo utilizaban palabras mal utilizadas como eres re talentoso, eres re, re, re. Y a la final muy pocos de los que salieron realmente entendieron y quisieron como seguir con el proceso. Tiberio, por ejemplo, es uno de ellos que salió y estudió y siguió formándose. O sea, usted le cree a Tiberio hoy como actor, por ejemplo. Usted va a Tiberio y dice, yo le creo uno. Sí, Tiberio. Yo lo vi en teatro hace muy poco y me gustó mucho lo que vi de Tiberio, la verdad. Y trabajé con él. Y sé que hay varios que han trabajado, que han estudiado. Pero en el gran contexto, lo que se volvía más importante era la alfombra, el chisme, el gozo. Claro, la lora. Claro, a todos los actores en el imaginario nos meten en ese costal y piensan que todos hemos tenido como el mismo proceso. ¿Pero usted sí se agarró con Daniel Arenas en la novela de los Reyes o fue eso puro cuenterio? No, 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 no. ¿Usted se ha formado? Usted lo explotaron desde niño, Benito Dios. Su papá te dijo, vaya, produzca, papito. Usted en Fontibón arrancó dando machete y fue creciendo en un ambiente muy bogotano. Pero usted de chiquito hizo teatro, llevó plata a la casa, mantuvo este hogar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenme. Yo me crié en un pueblo realmente. Si ustedes van a Fontibón, Fontibón tiene plaza, plaza de pueblo, la iglesia. Es un pueblo, ya es un barrio. Y ahí me crié, ahí hice todo mi bachillerato, viví hasta los 18 años. Mi papá me metió a la escuela del distrito que era en el centro. Y pues mi hija se la pasaba desde Fontibón al centro. En el Germania y en el HB Fontibón, colectivo. Y así fue mi... Con su abuelito. Y la viejita Ana Julia, ¿cómo es esa experiencia? Si debía crecer con una mujer tan bella como ella, porque me contaron que era regla. Mi abuelita, la señora Julita, la cosa más hermosa, mi mamá prácticamente. Ella me crió. Mi abuelo y mi abuela fueron mi núcleo familiar con mi hermana y mi papá. Mi abuelita era la... Yo era el consentido de la casa, de todos los nietos, con mi tío y mis sobrinos. A mí me... A mí me... Yo decidía el menú de la casa. Entonces, por ejemplo, durábamos una semana entera comiendo a chiaco. Porque a mí me encantaba la chiaco. Entonces mi abuela me preguntaba, ¿qué comemos hoy a chiaco? A chiaco el lunes, a chiaco el martes. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¿Y todavía? No, mi abuela ya murió. ¿No, todavía pide a chiaco en la casa todos los días? No, ojalá. Uy, este fin de semana nos comimos un sonó muy rico. Cuando usted ya... Yo creo que usted ya está así ya. A parar para avanzar, ¡viva el tarón nacional! Que están convocando marcha, ¿cómo así tan pastilloso? ¿Le pica el rabo en esa casa o por qué están tan canzones? No, la gente, la gente que no entiende lo que uno escribe. Yo, obviamente, no estoy convocando por absolutamente nada. Simplemente hice una reflexión de lo que había pasado esa semana. Esa semana compraron tanquetas para el ESMAD, compraron munición para el ESMAD. No había plata para unos mercados. Y mi tuit lo que decía era, entiendo que Duque sabe lo que le va a venir después de la cuarentena. Y por eso está armando al ESMAD, porque vamos a salir a las calles. A la carga. A la carga. Gordo, ¿no será más bien que usted está como frustrado? Porque usted como que iba a ser comunicador social y pagó el primer semestre y no pagó más. Que ese semestre se perdió. ¿No será por eso? ¿Cuál dirían que usted tiene como ese don ahí, esta cosa que nunca exploró de periodista? Esa, 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 esa platica se perdió. ¿Pero a usted cómo le va con el margarife? Evidentemente es un tipo disciplinado, es un tipo evidentemente inteligente. Y evidentemente por eso está donde está. Que como haya hecho las cosas o haya llegado, eso es lo que está saliendo en investigaciones, en las series. Papi, yo como no, yo como soy tan desviada en todo sentido, a mí en general como, como las ideas vienen, van tan bien en las ideas. Papi, que usted es muy mujer, o sea, como de muchas mujeres amigas, o sea, que una mujer, que siempre anda con una mujer al lado. ¿Por qué? ¿Por qué tan amiguero de las mujeres? Sí, es impresionante. Yo he tenido muy pocos amigos hombres, muy contados, y tengo grandes amigas en la vida. En la vida me ha dado grandes amigas que adoro con el alma y que siempre han estado ahí. Bueno, tampoco muchas, pero puedo hablar de Catalina Orrego, puedo hablar de Silvia Andrade. Ellas han estado en unos momentos muy importantes de mi vida y, bueno, sí, es raro. Yo creo que a mi pareja, o a mi sexo pareja sobre todo, les generaba algo de... Curiosidad. Raro este man. Qué raro. Más amigas que amigos, pero así es. Pero a mí me dijeron que usted que era muy bueno con su sex, porque todavía se hablan, todavía la quieren. Por ejemplo, con la Silvia de Dios tiene hasta empresa. ¿O no es que? De vinagre y que exportan coca y toda esa cosa. Vente a ver qué es lo que hace con su sex. No, pero con Silvia nos tomó muchos años volver a hablar. Muchos años, muchos, muchos años. Y después de volver a hablar, nos volvemos a reencontrar en otros momentos muy bonitos y armamos una empresa. Ya tiene casi cinco años una empresa. Se llama Cuidarte, donde importamos vinagre de manzana y otros productos que vendemos en nuestras tiendas de comida sana. Ha sido durísimo. Ese es otro emprendimiento que me tiene muy agobiado por la cantidad de burocracia para poder hacer empresa en Colombia. Usted es experto lavando losa y fastidioso con el orden. Eso sí me contaron. ¿O no? Sí, tengo un talk. Esa es su especialidad. ¿Por qué? ¿Ese es su talk? Tengo un talk. Vea, yo lavo tantas veces que se me rompen las manos, que me empiezan a romper las manos. Yo tengo un talk con las cosas del aseo y yo no puedo ver una cocina, yo no puedo ver un plato, pero me desespera. Me queda la duda. ¿Ustedes amigas tienen? ¿Pero amigos uribistas, por ejemplo, los tolera como diría mi amiga Kecanieto? Claro, tengo unos amigos uribistas maravillosos, pero maravillosos con los que hablo y es muy interesante porque realmente escuchar lo que ellos conciben empieza uno a entender el por qué este país está o estamos tan divididos. O sea, sí es necesario tener dos puntos, tres puntos, cuatro puntos de vista porque ya sabemos lo que pasa en los países totalitarios cuando solo hay un punto de vista. Yo sí soy fastidiosa, yo sí. Chao. Chato. Radical, totalitario. Papi, ¿eso no le ha traído problemas, gordo? Esa posición política suya como tan marcada, ¿no lo han echado de trabajo, no lo han bloqueado, no lo han censurado, no ha perdido amigos? No, yo... Amigos no, yo sí... Sí ha pasado que ciertas personas lo toman muy personal y no... Como que no admiten que alguien que quiere piense diferente cuando realmente eso es lo bonito de una amistad. Por ahí sacaron una campaña que me habían vetado. No. Y eso no es real. Usted sigue trabajando. Y no me vetaron cuando empezamos a organizar el sindicato como me van a vetar ahora por dar mis opiniones. Nosotros tenemos un sindicato de actores que se llama actores. ¿Y para qué eso? Si los actores son millonarios, ¿para qué van a estar peñados con calma? Los actores son millonarios. Amo. A mí me tocó en muchas producciones que me daban una cajita de cartón y uno se sentaba en el andén con cubiertos de plástico y ahí uno almorzaba. Laboralmente había un vacío en las leyes colombianas que estamos tratando de cambiarlo. No había una sola ley que nos definiera en nada. Llegaba la caminata de la solidaridad y ahí se llamaban artistas. Ahí sí, ahí sí, gordo. Venga, para acá salió la gente. Y eso si eran carrozas llenas de artistas, pero cuando te bajabas de la carroza pues ya no eras artista. Hace seis años, un grupo de actores, yo no estaba en ese primer año, esos primeros dos años, después de una reunión que hubo, decidimos asociarnos, terminamos haciendo la ley del actor que ya se firmó en enero, que lo más grande de esa ley es que ya somos trabajadores, ya el Estado nos reconoce como trabajadores. Tenemos profesionalización con más de 38 actores que ya somos profesionales. Usted ya es profesional, sí, invito a Dios. Ya somos profesionales, tenemos acuerdos con los canales que han sido maravillosos y los han respetado y de verdad quiero también decir que es muy importante, tanto RCN como Caracol se han portado maravillosos con nosotros. ¿Aborto sí o no? Sí. Drogas aprobado, ¿cuántas? ¿Cuáles? Sí, probé marihuana, probé éxtasis en el colegio. ¿Posición sexual favorita? Así es re hecha que soy yo. Para dañarme la cabeza. Dios mío, ya empecé a sudar. Ay, ven ya a ver, ¿cómo le gusta? Ay, pues, pucha, misionero. Misionero, básico, básico. Lo más extremo que ha hecho en la vida, Golo. Para caídas, lanzarme de un avión. Ay, qué susto, ¿y cómo le fue? ¿Bien? Una locura, dice como tengo cinco saltos, seis saltos, sí, seis saltos tengo. Algo de lo que se arrepienta. ¿De qué me arrepiento? De no haber estudiado música, un instrumento. El peor oso. El peor oso. El peor oso, a ver, yo me acuerdo. Pucha, es que he tenido muchos, pero no puede ser en un entierro de un amigo de mi papá. Ay, no, ¿qué hizo? Mi papá se había tomado unos traguitos de más, pues le dio muy duro la muerte de su amigo y cuando llegó al atado, ¿ustedes han visto que el atado tiene un... Un huequito para ver la cara. Un vidrio. Y mi papá, no sé por qué, le puso la mano y el vidrio se cayó encima del muerto y a mí me entra un ataque de risa muy hijo de puta, pero por los nervios. Ay, no. Y aparte lloraba y no podía y se me acerca un familiar del difunto y me dice ¿te puedo pedir? ¿No, ahora se pueden ir? Y yo muerto de la risa y me dice ¿no, ahora se va a hacer? Y volteaba a mirar a mi papá y mi papá en vez de ya abortar, empieza a meter los dedos en el dedo para sacar el vidrio y más risa me daba. Yo creo que estoy de las cosas más y de las cosas de mi vida. Ay, no, qué fuerte. ¿Qué pasó? Se fueron. Claro. Los echaron. Mi papá lloró, lloró. Me acuerdo que lloró, 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 lloró. Subimos al carro y no paraba y de pronto mi papá para como te cae en cuenta y empieza a dar también un ataque de risa. Nos tocó parar por ahí en la cara que es a terminar de reírnos, pero de la angustia horrible. ¿A qué le tienen miedo? A las enfermedades. ¿Se quiere casar? Sí, sí. ¿Cómo le va con los gays, gordo? ¿Alguna vez tuvo algún tipo de experiencia homosexual? Una vez alguien quiso tener una experiencia conmigo y no, no, porque pues no, porque no me nació y porque no, no me generaba ni morbo ni sentimiento, nada, era como, pero ¿sabes qué fue lo más interesante? Que no me sentía agredido. El mejor insulto que le han echado, porque como usted le echan tanto insulto, esto es como su diario vivir. Me dice mucho ñero, usted es un ñero, usted es un ñero y entonces yo no tengo, yo no puedo reclutar eso por dos razones. Porque sí me considero ñero. Ay. Lo que significa ser ñero. ¿Qué es qué? Pues yo vengo en un barrio como Fontibón donde crecimos en barrio. Yo también alcancé a hablar así muchos años por el contexto del barrio y ya les desvirtúo eso porque hace muchos años me nombraron, me dieron de este lácteo. Ay no. Un gran caballero. Ay no. Ustedes les da piedra porque les muestro la cruz. Le digo papi, no, soy gran caballero o gran cabañero como quieran decirlo. Pero no ñero secas, permiso. Si pudiera reencarnar, estas preguntas de Reina, si pudiera reencarnar en otra vida, ¿usted cree en la reencarnación? O sea, ¿has hecho estas preguntas o cree que ya un hijo murió y murió? No, yo creo que sí hay un camino de evolución energética. Está imposible que nos toque, nos toque comer toda esta mierda. No, total. Papi, pero si reencarnan en otra vida, ¿qué tipo de persona le gustaría reencarnar? O sea, ¿qué le gustaría que le tocara la otra vida? Uy, no sé. Yo tengo una obsesión. Yo no sé si la reencarnación tenga que ver también con el tiempo cuántico, ¿verdad? que uno pueda, que exista un pasado donde uno pueda volver o que solo sea una línea de tiempo lineal y que no exista la posibilidad, pero yo tengo una obsesión con el renacimiento, con esa época. Para atrás, o sea, ustedes para atrás. Claro, entonces estaría muy interesante. Por lo intelectual, por el arte, por esas búsquedas. Claro, sobre todo antes del oscurantismo, porque me hubiera gustado mucho vivir esa época de locura de las artes, de la música. Caos. Del caos de todavía no se sabía qué era qué. O por las orgías. Lo que también en esa época era fuerte. Esa época de cualquier época. Ay, no, pero allá sí era dando y dando. Claro, pero además no había protección, ¿no? Gas. Ay, a él le gusta cuidarse. Con los platos, así como es con los platos, es para otras cosas. Ya vi. limpio él, todo limpio. Gordo, una cosa que lo haya marcado en la vida, que usted diga, hijo de madre, esta es como una cosa que... Yo tengo un recuerdo muy bonito y es la primera vez que hice teatro con un grupo profesional. Yo tenía 14 años. Todo lo que fue, el proceso fue muy difícil porque yo le caí mal a una actriz y el director me matoneó un tiempo. Entonces, yo estaba muy asustado, no le estaba pasando bien. Pero el día de la primera función, cuando me paré en el escenario, sentí por primera vez que cuando uno se para en un escenario ya nada más importa. El fin ha quedado, sí, alguien está escribiendo del fin ha quedado, ella me odiaba y me rompió la cámara. recomiéndonos una película y una serie. Uy, la serie de la de Michael Jordan, la del último baile, Chernobyl o Chernobyl, no sé cómo la quieran pronunciar, que es basada en los hechos reales del accidente que tuvieron en la planta nuclear. Vimos ayer, ayer, Sergio, la del señor que trabajaba en la ONU, que era de Brasil, que murió en la bomba que pusieron en Irak cuando estaba la ocupación de los Estados Unidos. Él tenía, estaba en la oficina de la ONU. Un placer culposo que usted tenga, que usted siempre diga, yo esto no lo reconozco en público, pero lo hago. Yo tengo, yo bebí, yo fumé, yo jodí y yo dejé absolutamente todo y tengo un placer culposo que es el tabaco. Cliché, cliché. El cliché. Cliché del mamierto. Además la gente es muy chistosa. Me hice un videíto fumándome la pipa, me compré una pipa en forma de tabaco. Entonces la estoy fumando y enseguida. Igualito al che, váyase para Cuba, gonorrea. Hablemos de la venezolana porque esto sí me parece importante. La muchacha llegó a su vida y lo casó. Ella me contó que lo había casado en una producción que estaban los dos actuando y chucu, chucu, venga pa' aquí, chiqui, chiqui, chiqui. Y mire, ya están viviendo juntos, tres años juntos, eso qué. Esta cuarentena creo que ha sido una prueba maravillosa y muy importante porque llevamos sesenta y pico días encerrados y habían dos posibilidades, o nos mataban, o esto fluía y está fluyendo muy bien y precisamente en estos días hablábamos de eso como qué bacano, qué bacano que esta cuarentena ha pasado entre los dos tan bonitas. ¿Usted como marcha tanto ¿nunca tiró papabomba en sus tiempos mozos de estudiante? No, 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 nunca, no, nunca, nunca, nunca. Ni se encapuchó. Mire, yo soy, yo soy lo menos, a mí en el colegio me rompieron la jeta mil veces. Entonces, ¿de tantos golpes le quedó la carita así o por qué fue? Sí, yo era lindo, a mí me confundían mucho con Rafael Novoa, pero yo... jarto. Usted a veces provoca como cosas sexuales porque por aquí he visto comentarios, ¿sabes qué rico agarrarle esas mechas, qué rico esa barba, toda esa cosa. Usted graba un video con Residente que es sexo, ¿qué es esa cosa? ¿Usted cómo llegó allá? ¿Cómo llegó a ese video tan particular? No, una locura. Además, fue muy chistoso porque yo estoy en mi casa y de pronto me llamé, suena un teléfono, contesto, y me dice, hola, ¿qué tal? Mira, te habla Residente. ¿Yo quién? Te llama René, René. Yo, ¿qué es René? Le decía, mira, René, ya, le quedan de la belleza y yo pensé que era una pega y yo así, claro, ¿cuándo, weón? Listo, weón, de una, de una, pero lo hacía muy bien y entonces me dice, bueno, después te va a llamar mi asistente, no sé qué, cuelga y de pronto me entra un mensaje de Marcela Mar que me dice, Juli, René, me pidió tu teléfono porque está grabando un video en Colombia y quiere que tú participes. Yo, marica, lo acabo de tratar como si fuera una pega, lo acabo de tratar horrible, y le dije que eso está que mi puta, entonces marqué y me concentró ya una chica que era la asistente, yo, pero dile que todo bien, que cuando quieran, ahora que quieran. ¡Ay, no! Y casi me muero, una nota, una nota, fueron, creo que cuatro horas de rodaje entre que llegué, me maquillé, el montón, me dirigió. ¿Y por qué lo buscó a usted? ¿Por qué usted? O sea, ¿lo vio en alguna vaina o qué? Yo me imagino de pronto, de pronto con lo de Juan Gabriel, de pronto, aparte de fan, presumo que soy amigo a él. ¡Peniso, perras! Muérdate de la vida. ¿Ya le devolvió la bicicleta a Jorge Celedón o no? ¡Ay, no! ¿Usted por qué es así la necesidad? Es que el mundo le ha tocado. Yo, no, uy, con esa, oiga, con esa platica, tenemos al sindicato por lo menos tres meses tranquilo. ¿Qué fue? Porque... Divina. Gordo, yo vi que, no sé qué, que Julián, que Julián, que Julián, que la bicicleta. Usted que monta bicicleta, yo sé, porque yo, yo le he visto a esa foto de ponerle paquetito a esa cosa que se sale a mostrar en redes sociales. Gordo, ¿Pero qué hacía esa bicicleta y esa bicicleta si es suya? ¿Dónde? ¿Qué? En un en vivo, en un en vivo sale una bicicleta suya atrás y en Twitter todo el mundo diciendo que es que usted la había robado a Jorge Celedón. No, esa es mi bicicleta, la que le robaron a Jorge Celedón era una todoterreno, así, creo que es una bicicleta maravillosa. La mía es una, una de ruta, o sea, es otra cosa, o sea, nada que ver. La gente, carica, es que, que cotan y me gusta la gente. La gente se habla, usted iba a votar por Herman Morris, ¿no? O eso creo yo, usted le hizo campaña a Morris porque por Petro y toda esa cosa y ganó la Claudia. ¿Cómo le ha parecido que lo ha hecho la Claudia? Mire, Claudia la ha tocado muy duro, creo que, que, yo la, puedo decir que la conozco en el sentido de, ella nos ayudó muchísimo con la ley del actor, la, la conozco como, como senadora, voté por ella como senadora y, y tiene todo mi respeto y admiración, todo lo que ha hecho, sus investigaciones y todo y, y por eso siento que, la, la estimo y quiero muchísimo y sé que le está tocando para arriba, le tocó una época, imagínese, quién va a querer gobernar con una pandemia encima. Siento que las medidas que ha tomado son muy acertadas. eso es alguna polémica porque usted hizo un, un personaje de un hombre que en su pasado tuvo polémica con la Luli Bossa. Sí. ¿Usted le costó aceptar ese personaje o cómo fue? Usted dijo, ay, no hay placa, de por medio, hágale, yo me pongo a bailar Zumba sin necesidad. Yo conozco a Beto, sé la locura que es Zumba y me cuentan la historia, me pareció una historia muy bonita de contarte, la verdad. Pero usted no se hizo esa pregunta ahí como de, ay, será que sí con la Luli, qué pena con la Luli, no. No, porque ese es un tema que, de ellos, ella y él lo han sabido manejar. Yo siempre he dicho que la, la más afectada y la que siempre va a ser afectada va a ser Luli y siempre fue Luli por los manejos de prensa horrible, por todo lo que le hicieron, porque este es un país machista, porque aquí le caen a todo el mundo, aquí todo el mundo tiene derecho a tener una vida sexual menos las mujeres y la mujer decide hacer tal cosa si el mal decide. Este es un país muy hijo de puta en estas mierdas y a Luli le cayó mierda de todos lados, de colegas, de periodistas, de opinadores, de monjas, de curas y fue muy doloroso ver todo ese proceso de... con camándula y rezándole la vagina de Luli cuando él solo es de... Sí, Luli, durante muchos años yo fui muy cercano a ella cuando trabajábamos en el hijo de Nadia y después de eso de verdad éramos muy, muy cercanos, de hecho a mí me tocó el noviazgo de ella con Beto y Beto también. ¿Y qué le dijo ella cuando usted dice el personal? No, no hemos hablado de eso. ¿Nunca se tocó el tema? Nunca se tocó el tema, yo creo que en algún momento ella me dirá algo, yo le daré mi opinión, es un tema que manejamos muy bien, creo yo, si estoy equivocado me pueden caer encima, en la escuela lo manejamos muy, muy bien, sobre todo con un respeto impresionante al personaje femenino que era la que recibía toda esta descarga de basura que le cayó a Luli y fue muy difícil para mí esa parte porque pues a los dos los quiero muchísimo. ¿Ha robado en una tienda algo alguna vez? Sí, en el Only. ¿Recientemente? No, cuando era chiquito en Pontivor con mis primos nos robamos unas peloticas. ¿Le ha deseado la muerte a algún político? No. Nunca. ¿Ha vuelto con alguna ex? Sí. ¿Con quién? No, sí, no, usted dijo sí, no. Ay, me automate, bruta, bruta, bruta. ¿Se ha emborrachado escuchando reggaetón? No. ¿Ha tenido que recibir la policía por andar en una fiesta pasada en una casa? No. ¿Ni nunca lo han llevado a ninguna estación de CAI, a ningún CAI? Sí, sí, en Pontivón varias veces. Usted hizo trabajo de campo en Pontivón, ¿no? Claro, no, pero es que era una época muy jodida. Nos paraban porque sí y me acuerdo que la más indignante de todas es que me pararon unos policías, yo tenía 14 años, 15 años y me pedían los recibos de los tenis y yo, ¿por qué? Porque es que son robados y yo, son míos y me llevaron a la estación y me tuvieron ahí y me los quitaron y salí descalzo y nunca aparecieron. La policía. ¿Ha coqueteado con la novia de un amigo alguna vez? ¿Le ha coqueteado la novia de algún amigo? A la no, a la novia no, ya después de que terminara. A la ex. Sí, a la ex sí, pero a la novia no. Gusanero, ay, me madre. Gusanero. Gracias. ¿Cómo le gustó? ¿Cómo le gustó? ¿Regio? Bien, Regio, se dio un par de preguntas, pero Regio. Lo quiero mucho, saludos. Usted es un actorazo, eso sí. Saludos a la Juliet, juicioso. Chau a todos. no, 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 ¡Gracias!